Y hablando de Jocutla, el presidente municipal, Alan Martínez García, compañero de integrantes del Cabildo, hizo entrega de dos obras en Tlatenchi. Se trata de la primera etapa de la pavimentación de la avenida Chisco y la ampliación de la red eléctrica en la calle Cañaverales. El primer punto fue la inauguración de la segunda etapa de pavimentación de 1,536 metros cuadrados con concreto hidráulico de la avenida Chisco, camino que comunica las colonias Venados 1 y 2, Arenal, Cañaverales y Santa María, ahí en Tlatenchi. Más tarde, la segunda etapa de la red eléctrica en la calle Cañaverales de la comunidad de Tlatenchi, donde más familias ahora cuentan con alumbrado público, pero además con energía eléctrica directa, directa hacia sus hogares. Este proyecto de ampliación consistió en colocación de nueve postes de concreto, suministro e instalación de lámparas, alumbrado de 50 watts y 540 metros lineales de cable. Bueno, pues la gente contenta, feliz, agradeció al presidente y a los integrantes del Cabildo, y parece que hasta fue el... sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estuvo ahí también el diputado federal, Juan Ángel Flores Bustamante, mírelo. Ahí está, esto ocurrió anteayer, allá en Tlatenchi. Así pues, mire, y ahí está el infaltable Fido, ¿verdad? El Firulais, el Firulais, que siempre aparece en las fotos, siempre. Ay, como los perritos les gusta salir en las inauguraciones. Mire, ahí está Echadito, cuando dijeron sonrían, el perrito también levantó las orejas, puso sus ojitos así brillantes, y ahí está, quedó inmortalizado en esta inauguración. Qué bonitos son los perros, ¿verdad?